Saludos, aquí Fico Cañano de Cinexpress y este es la video reseña de la nueva película de Universal Pictures, Cats. Esto es un musical de fantasía que tiene una duración de 110 minutos y por supuesto es una adaptación de la popular y exitosa obra de Broadway del mismo nombre de Andrew Lloyd Webber. En esta ocasión esta adaptación está dirigida por Tom Hooper que nos ha dado películas muy buenas como The King's Speech y también otro musical Les Miserables con Hugh Jackman y Russell Crowe hace unos años atrás muy buenas. Y el ánimo está compuesto por Judi Dench, Jason Derulo, James Corden, tenemos a Aydis Elba, tenemos a Taylor Swift, tenemos a Ramon Wilson, entre otros. En cuestión de la historia, de lo que pude entender, esta película está situada en las calles de Londres cuando este gato es abandonado por su dueño, Victoria, y pues se topa con este grupo de gatos, los gatos Jellicles, el cual aún todavía no sé lo que quiere decir Jellicle, pero lo dicen mucho en esta película. Y ellos comienzan a enseñarle sobre sus costumbres y tradiciones y le enseñan sobre este Jellicle Ball, que es este evento donde varios de esos gatos compiten por la oportunidad de ser elegidos para poder ir al más allá, una mejor vida, ser reencarnado, algo así. Bueno y rápido de grano, ¿qué tal está Cats? Yo estaba loco por ver esta película y a mí me encantan los musicales, especialmente cuando son muy bien logrados, como Les Miserables hace unos años por este mismo director, así que estaba curioso luego de leer algunas cositas y ver algunas cositas online sobre esta película, que no la estaba yendo muy bien con la crítica, así que estaba curioso por verla, así que fui, pagué mi ticket y fui a verla esta película y honestamente tengo que decirles que esta película está mala. Posiblemente la peor película del 2019 y está entre las peores películas que yo he visto en esta última década, que cierra ahora con el 2019. Para que tengan una idea, yo nunca vi la obra de Broadway, no sé nada sobre Cats, sí he visto fotos y quizás algún pietaje fuera de contexto de la obra musical de Broadway, pero aparte de eso, me recuerdo de la melodía y quizás algunos detalles de la canción de Memories, que yo sé que está bien ligada a esta obra, es bien popular. Aparte de eso, no sé nada, yo entré fresco, sin saber de qué se trataba, de cuál era el punto, cuál era la trama, así que solamente para que tengan una idea de eso. Pero sí, definitivamente Cats es una, yo creo que quizás la peor película que he visto este año y está mal y tal. Entre las cosas positivas y que definitivamente me gustaron, tendría que comenzar con... Yo diría que lo más que me gustó de esta película definitivamente es el... Uno de los elementos que más me gustó, que de lo más gufiado, lo más chévere de esta película, yo tendría que decir que definitivamente... ¿Había algo? Chiste aparte, sí me gustaron dos canciones de la película, una es Jellicle Songs for Jellicle Cats, creo es así el título. Me pareció entretenida la melodía y la música, el arrangement, etcétera, etcétera. Y también este The Round Tom Togger, que creo que es con el gato, que es Jason Derulo, que me gustó bastante porque era movidita. Y pues había una secuencia de baile con Jason Derulo, que es un tremendo performer. Así que eso literalmente yo creo que es lo único que me gustó de esta película. Esas dos canciones en esos dos instantes, de esos 110 minutos de duración. Ahora, el lado negativo de cosas que no me gustaron son un montón. Pero vamos a tocar algunas, por ejemplo, los visuales. Los visuales de esta película me parecieron bien malos. La visión de Tom Hooper en cuestión de tener gatos, personas vestidas de gatos, o sea, con motion capture, etcétera, con gatos. Pero aún teniendo los pies y las manos de humanos y la cara de humanos, a veces parecía como si fuera esto del deepfake. Deepfake, que le sobreponen las caras a las personas encima de las caras de otras personas. Y el resultado es algo bien creepy, bien weird, pero al mismo tiempo entretenido en cuestión de que tú no te entiendes. Es algo bien raro, bien difícil de describir. Y además de eso, también los sets que Tom Hooper decidió crear y construir para que los gatos se vieran más pequeños. A veces no hacen sentido porque a veces la dimensión del tamaño del gato, de los gatos, eran de un tamaño, pero de repente eran, en otros sets eran más pequeños y en otros eran más grandes. Y pues eso distrae de la experiencia definitivamente y, por ejemplo, eran tan pequeños para algunas cosas, pero entonces al mismo tiempo podían tener sortijas. Hay varias cosas, o sea, la visión y los efectos visuales de verdad que son una gran decepción para esta película. Ahora que me recuerdo, en la película, el gato que es James Gordon, los gatos en la película no tienen sus partes privadas. O sea, pero entonces el gato de James Gordon le dan en sus partes privadas y hay un chiste alrededor de todo esto, como si le hubiese dolido, pero no tiene partes privadas. Hay cosas bien raras que no cuadran y hay una parte que el gato que es Rebel Wilson se quita la piel como si fuera un coat, un sweater, un fur. Se los quita con un zipper y se los quita y sale ella con otra piel. Hay cosas que no entiendo. Entonces el gato de Idris Elba, que es el villano, tiene magia y se desaparece y puede teleportearse alrededor. Y todo esto me lleva a que hay un elenco completamente desperdiciado. O sea, Judi Dench y Idris Elba, hasta la misma Taylor Swift completamente desperdiciada en esta película que realmente, para ser honesto, yo no entiendo que tiene que haber sido bien diferente. Y asumo que sí, ver la obra de teatro porque fue bien popular y es un clásico y quizás pertenecía a ese medio. Hay cosas que a veces no se transfieren bien cuando las mueven a otro medio. Y yo creo que ese es básicamente el gist de esta película. Es que quizás todo esto y ver a los humanos sí, vestidos como gatos en la obra de teatro y verlos en persona allí con la música y todo, pues quizás hace todo esto más sentido. Pero a veces las cosas, a veces no cuadran en otros medios. Y creo que esto es un buen ejemplo de algo que no cuajo brincando al cine. Algo que definitivamente me irritó de esta película es que básicamente no hay trama. Sí, al guito de lo que yo mencioné anteriormente en cuestión de la sinopsis, de lo que pude entender. Pero básicamente es un gato entra, dice quién es, dice cuáles son sus características y se va. Y no vuelve más en la película. Entonces entra otro gato, dice quién es, hay una canción y baile diciendo quién es y qué bla 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 y se va y no aparece otra vez. Y básicamente esa es la película hasta que eligen a un gato para que muera o que se sacrifique y se vayan más allá. Eso, I mean, eso es algo que me irritó, que básicamente entraba un gato, se iba, entraba un gato, se iba. I mean, that's it. Y las cucarachas y los ratones. En fin, yo le doy 0.5 estrellas de 5 estrellas a Cats. Está ahora mismo aquí en los cines de Puerto Rico. Vayan a verla y quizás a ustedes les gusta más. Y eso está bien, así que escríbame en los comentarios. Y recuerda que puedes suscribirte al canal de YouTube para más videos reseñas como esta. Dale a la campanita de las notificaciones para que te avise cuando haya un video nuevo en nuestro canal de YouTube. Y también recuerda que puedes suscribirte y apoyarme en patreon.com. Y hasta la próxima, nos vemos en el cine.